Aquí este video continuando con la segunda parte de los varios consejos, truquitos y cositas que este teléfono, el Galaxy S8, tiene aquí escondidas en sus menús que podemos utilizar. Hoy vamos a ver cómo podemos crear ventanas dobles con esas funciones inteligentes. Vamos a crear ventanas dobles, vamos a ver cómo podemos hacer las notificaciones flash que tanto en los iPhones y eso uno ve cuando le llega un mensaje. Y hasta hay que bajar algunas veces aplicaciones para que hagan esos truquitos cuando nuestros teléfonos lo tienen ya de fábrica y podemos hacerlo, pero están esas cositas metidas dentro de los menús. Vamos a comenzar con ir a hacer una ventana doble para picar la pantalla por la mitad y poder utilizar dos aplicaciones a la misma vez. Mira, vamos aquí a configuración y aquí vamos a buscar donde dice, donde dice funciones avanzadas, aquí. En funciones avanzadas vamos a buscar donde dice ventana múltiple. Aquí en ventana múltiple, aquí esto va a estar así apagado. La primera lo que nos dice es que podemos picar la pantalla en dos pedazos y utilizar dos aplicaciones a la misma vez. Y esta de aquí donde dice acción de vista emergente, cuando nosotros prendemos eso nosotros podemos poner la pantalla un poco más pequeña. Mira, vamos a hacer aquí. Aquí puse la pantalla más pequeña y podemos seguir utilizando, con esta pantalla aquí la podemos seguir utilizando y hacer otras cosas que queramos en el teléfono. O la podemos también utilizar como picarla por la mitad de la pantalla, utilizar dos aplicaciones. Al tenerlas, voy a apagar el de abajo de acción de vista emergente y prendemos el de aquí, el de usar el botón reciente. El botón reciente es el segundo botón que encontramos de izquierda a derecha, el de las dos rayitas. Cuando prendemos eso podemos dejarlo hundido y cuando lo dejamos hundido, él nos pica la pantalla por la mitad, ve que podemos utilizarla. Y tener dos, mira, si yo quiero ir ahora mismo aquí y quiero salirme, vamos a abrir aquí la pantalla. Y quiero abrir cualquier cosa, ves el almacenamiento, aquí podemos seguir aquí utilizando el de arriba, donde tú lo toques, él va a seguir utilizando la pantalla, ves. Dejo el ajuste abierto y acá puedo seguir utilizando otras cosas, puedes tener Facebook, puedes tener otras funciones abiertas, ves, como el reproductor. Voy a mostrar como... Otras funciones, el internet y seguir aquí bregando con otras funciones. Ahora, la pantalla de inicio, tenemos que tener este botón hundido, el de la izquierda, para poder entonces coger las aplicaciones que queremos tener abiertas. Si vamos ahora mismo otra vez a configuración y buscamos donde dice accesibilidad, en accesibilidad tenemos dos funciones aquí bien interesantes. La primera, vamos a ver cómo se prende el flash ese de notificación que tanto vemos en los teléfonos Apple. Mira aquí, donde dice notificación flash, aquí tú puedes poner para que prenda el flash, cada vez que alguien te llega un mensaje o te llaman y tú lo tienes en el bolsillo, vas a ver como la luz parpadea del flash. También podemos ponerlo para que prenda la pantalla, pero esas funciones pues gastan más la batería y pues no la encuentro tan práctico, pero el que le guste pues lo puede utilizar. Ahora, si vamos aquí donde dice detectores de sonido, en detectores de sonido tenemos ahí unas funciones que en teoría lo que hace es que si ahora mismo tú tienes un bebé en tu casa, o tu casa tiene timbre, cuando alguien esté tocando el timbre en la puerta y el teléfono está dentro del rango de ese sonido, él te va a avisar, tú no lo escuchaste, están tocando el timbre de la puerta, pues el teléfono va a emitir unos sonidos para decirte que hay alguien tocando de la puerta. ¿Cómo activamos eso? Vamos a donde dice detectores de sonido y aquí mira, nos dice detector de llanto de bebé o detector de timbre. Ahora mismo yo no lo puedo activar porque como estoy grabando sonido, si trato de activarlo, me dice que no es posible usar el detector de llanto mientras yo esté grabando sonido. Pero esas funciones, si el bebé está llorando y tú no lo escuchas porque está pendiente de la televisión o algo, pues el teléfono te va a avisar.